El 3 de julio de 1549 se declaró un incendio en el Hospital Real y toda Granada temió por la vida de los enfermos. Juan de Dios, que apuraba su último año de vida, acudió al rescate y como conocía a los recovecos del hospital porque había estado ingresado en él, desafiando el fuego y con riesgo de su vida, consiguió salvar a todos los enfermos, a los que no podían caminar los sacaba en brazos. El pueblo se hizo lenguas de la heroicidad de Juan de Dios y se incrementó su fama de santidad. Los pintores inmortalizaron esta hazaña en sus lientos. Juan de Dios siempre soñó con un hospital para pobres. Su tesón y la generosidad de los granadinos hicieron posible que antes de morir viera cumplido en parte su sueño. Los dos primeros pabellones ya estaban construidos en un terreno donado por los monjes jerónimos. Sus seguidores lo terminaron y lo mantuvieron abierto hasta 1853 cuando fue confiscado por la ley desamortizadora de Mendizábal. Los hermanos de San Juan de Dios llevan años intentando recuperar este emblemático edificio que es la plasmación del espíritu y la obra del fundador de la orden hospitalaria. Este sueño tiene también un futuro. Nuestro futuro queremos conseguir aquello que Juan de Dios vio en su momento y nuestra idea es conseguir que aquí haya un centro que acumule voluntades pero sobre todo soluciones. Soluciones sanitarias, soluciones sociales, soluciones educativas y bueno Granada siempre ha respondido. Respondió en su momento y responderá seguro, estamos seguros, en el sentido de la colaboración no solamente económica que es necesaria sino la ayuda de voluntarios, de personas en las que apoyen este proyecto de este sueño, hacerlo realidad no solamente en el siglo XXI sino esperemos que más allá. Al perder el hospital de San Juan de Dios los hermanos no se dieron por vencidos y pronto construyeron otro nuevo al lado, el hospital San Rafael que es modélico en la atención integral a enfermos y pobres. Dispone de 190 camas y cuenta con unidades de geriatría, ventilación asistida y cuidados paliativos, hospital de día, colegio de educación especial y comedor social para los sin techo que reparte más de 50.000 comidas al año. San Juan de Dios no lo haría mejor con los pobres y enfermos que como lo hacen sus hermanos, los profesionales y los voluntarios para quienes la persona está por encima de todo. El futuro a veces nos preocupa a los hermanos la carencia de vocaciones. Es verdad que hoy estamos haciendo más y mejor gracias a la gran colaboración que tenemos con seglares, personas profesionales que se han vinculado a la orden y nos prestan sus valores para desarrollar mejor la hospitalidad. A veces una cierta preocupación porque se pudiera perder el carisma de San Juan de Dios en cuanto que lo nuestro es bastante más social y a veces pues hay tendencia a que se pueda buscar más la profesionalidad y los éxitos profesionales que las verdaderas necesidades sociales y eso a veces nos preocupa a los hermanos. En el hospital San Rafael, al igual que en los otros hospitales de la orden hospitalaria, la enfermedad se contempla con otra perspectiva y la vida con nuevos horizontes. Los tiempos son del Señor. Y si su voluntad está en alargarme la vida, pues yo agradecido. Y si no, pues lo mismo. De todas maneras, voy a salir ganando porque me voy con él. Lo sé positivamente. La segunda visita que le hago ya hoy, ¿eh? Esta mañana, usted y su hija... El hermano Juan José, que es también sacerdote, se encarga de que a los enfermos no les falte atención para hacerles más llevadera la enfermedad y la soledad. Una palabra reconfortante y un gesto de amabilidad son tanto más sanadores que los medicamentos. Tiene muy buena cara. ¿Sabe usted lo que me dijo una enferma un día que le dije eso? ¿Sabe lo que me dijo la enferma? Padre, si la cara no me duele. ¿Ve usted? Como siempre hay motivo para reírse, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ánimo, ¿eh? Mañana, a las ocho y media de la mañana, estoy aquí otra vez a darle la Sagrada Comunión. ¿Vale? Bueno, pues hala, a pasar un buen día. Adiós. 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 El dolor espiritual más intenso es el de la soledad. La soledad es un dolor interior muy fuerte. Gente que se encuentra absolutamente sola, que no tiene con quien hablar, que no tienen compañía, que a lo mejor incluso sus familias los han rechazado. Y eso produce un dolor interior muy fuerte. Entonces, pues ahí hay que estar también para darle una compañía real. Ciertamente que el capellán solo no puede dar esa compañía. Yo tengo aquí un montón de servicios de visitadores con gente joven de las facultades y de los colegios mayores alrededor, de 80 visitadores, de gente joven que vienen todas las tardes a visitar a los enfermos. Y su misión es, pues, las revistas, contar los chismes del barrio, de la tele, en fin, pues, entretenerlos. El Centro de Educación Especial acoge a más de 70 niños y niñas con diferentes grados de deficiencia. Aquí la piedra angular es el cariño y en esto los profesionales del centro son especialistas. Porque María tuvo un accidente con 18 meses, se cayó en la piscina y se ahogó. Entonces ella nació bien. ¿Es duro superarlo? Pues sí, es duro. Pero es mejor tenerla así que no tenerla. Entonces cuando la ves como está, es duro verla mal. Es duro verla en una silla, es duro ver que no se mueve. O es duro ver que no habla. También es duro ver que se da cuenta de las cosas. Pero bueno, verla como está y verla cuando sonríe, verla contenta, ver cómo nos busca. Eso da muchísima felicidad. Centros como este, como San Rafael, tenía que haber por lo menos tres o cuatro en cada ciudad. Por lo menos. Yo pienso que está donde mejor puede estar. Maricé es su maestra, no es su maestra, es su madre adoptiva. La entiende igual que yo. No la quiere igual que yo porque no la puede querer igual que yo, pero de forma paralela. Le estamos muy agradecidos porque desde luego yo sé que mi hija está en las mejores manos que puede estar. Y está donde tiene que estar. Me costó mucho entenderlo. Porque como madre cuesta mucho, cuesta muchísimo. Es muy doloroso soltarla, pero sé que tiene que estar donde tiene que estar. Y yo estoy muy agradecida con San Rafael. Y sé que tiene que estar donde tiene que estar. O sea, no puede estar en mejores manos. San Juan de Dios fue el padre de la teología de la calle. Y como no era un hombre de estudios, la descubrió en la vivencia y en la práctica del Evangelio de Jesús. Sus cartas son sus únicos escritos. Los pobres y los enfermos que sufren en las calles son la herencia que os dejo a vosotros, mis hermanos. Esforzaos para que tengan alimento y vestido. Atendedlos como personas que son. Y creedlos como a Cristos vivientes. Juan de Dios había gastado los últimos 12 años de su vida en el servicio a los pobres con tanta dedicación que descuidó su salud. Querría haber muerto en su hospital, rodeado de sus hermanos y sus pobres. Pero la noble familia de los Pisa, enterada de su estado de postración, lo llevó a su casa para darle la atención que el caso requería. En la madrugada del 8 de marzo de 1550, sintiendo que había llegado su hora, se levantó de la cama y arrodillado en el suelo, con el crucifijo en las manos, exclamó. Jesús, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu.